El jefe del Estado Mayor Conjunto de Fuerzas Armadas, General de División Francisco Isaías Álvarez Urbina y el Secretario de Defensa Nacional, Ingeniero Samuel Reyes, recibieron la visita del nuevo embajador de la República de China-Taiwán en Honduras, Alejandro Wang, con el propósito de continuar fortaleciendo la cooperación y el intercambio en materia militar. Tuvimos esa deferencia de parte del señor embajador de Taiwán aquí en Honduras, el nuevo embajador. Le dimos la bienvenida y conociendo algunos detalles que le pudimos platicar. Y bueno, fue provechosa esta primera visita, primero para conocerle, ponerle a la disposición a nuestra institución armada, reafirmar aquellos acuerdos de entendimiento que ya tenemos en áreas de salud, de ayuntamiento, de cooperación con las diferentes fuerzas. Es muy provechosa esto, ojalá que sigamos manteniendo, como lo referimos ahora, esta muy buena relación que tenemos con la República de Taiwán y específicamente en el campo militar, ya con las Fuerzas Armadas. Recibimos la visita del nuevo embajador de la República de China-Taiwán en nuestro país, Honduras, y de verdad siempre agradecidos con el pueblo y gobierno de Taiwán, que siempre le ha extendido la mano amiga a Honduras y en este caso pues con una amplia cooperación en el área militar, en la parte de capacitación, en la parte de equipamiento. Así que de verdad que nos sentimos muy agradecidos con Taiwán. El representante de la República de China-Taiwán en Honduras reiteró su disponibilidad para colaborar y fortalecer futuros proyectos académicos en apoyo a la defensa y seguridad que tienen en común ambas naciones. Yo he llegado a este lindo, hermoso país el día 31 de octubre, ya yo he presentado mi carta de credencia a su presidente, ya hoy me siento muy contento de tener oportunidad para realizar una visita al señor ministro. Cuando estamos aquí para saludar a ellos también, hemos decidido fortalecer las relaciones mercuriales existentes entre mi país, la República de Taiwán, y con la República de Honduras. Para Fuerzas Armadas, las relaciones diplomáticas son una vía con la cual se puede mantener la aportación en el sistema militar de las Naciones Amigas. Con la cámara de Guillermo Alvarado para Proyecciones Militares, les informó Melisa Oliva.